Si tienes muchas plantas en tu casa y no sabes cómo agruparlas, hoy te doy una idea para que ahorres espacio en tu hogar y mantengas tus plantas siempre hermosas de esta manera. Aquí ya tengo listo el contenedor para empezar a hacer nuestro arreglo, acá en ese huequito yo siempre le pongo un tapabocas. Y acá voy a empezar a colocarle el sustrato, es un sustrato que trae todos los nutrientes, lo hago de esta manera para que nos rinda un poquito más rápido. Acá también voy a colocarle un poquito más de sustrato, de esta manera, este sustrato tiene compost, tiene humus de lombriz, tiene carbón, tiene todos los nutrientes que utilizan todas nuestras plantas para mantenerse en este recipiente. Yo voy a empezar primero con esta planta, esta es una planta muy bonita, le voy a retirar lo que tiene feíto. ¿Por qué les hago esto siempre así cuando voy a hacer estos arreglos? Lo que sucede es que hay algunas personas que al colocarlas no les reparan o no le miran el sustrato, o simplemente no les quitan todas estas hojitas y a veces traen plagas. Entonces todo esto es importante hacerle a nuestras plantas para que empiecen a tener una nueva vida en este recipiente. Bueno, acá tiene el sustrato ya un poquito seco, entonces se lo voy a tratar de sacar un poquito de esta manera, y la voy a colocar acá en el centro. La voy a colocar aquí de esta manera, y acá por ejemplo le voy a rellenar un poquito más con un poco más de sustrato, de esta manera. Con un sustrato suelto le pueden colocar manto de hojas, perlita, vermiculita, lo que ustedes tengan a la mano. Bueno, aquí en este ladito le voy a colocar una planta que le va a dar un toque a este arreglo. Le voy a colocar esta capitela, esta es muy hermosa por sus colores, por todo lo que esta trae, y también es importante revisar el sustrato. Digamos, si ustedes ven el sustrato que está un poquito malo, entonces lo cambian, o si no, simplemente lo dejan ahí. Esta la tengo al sol directo y al agua, por eso es que está así hermosa. Estos pigmentos que ustedes ven ahí, es que ya fue sufriendo de cochinilla, pero con el pasar de los días se le fue quitando estando al sol directo. Aquí al otro ladito le voy a colocar esta rosa negra, este es un aeonium, aquí tiene su raíz. Entonces la vamos a colocar a este ladito como para darle ese toque, para que le vaya dando color a nuestro arreglo. Esta puede quedar de esta manera, o de otra manera hacia arriba, como la quieras colocar. Bueno, esta otra planta que tengo acá, es una planta que se da muy bonita, y esta es de color verde, como un color azul grisáceo tirando a verde, pero cuando está en el sol se vuelve así de hermosa. Entonces esta la voy a colocar por acá, de esta manera, la voy a consentir en este lado, para que nos vaya quedando de esta manera. Bueno, en este otro lado, la parte de acá, la voy a girar un poquito hacia acá, para que ustedes vayan viendo cómo va quedando. Aquí en este ladito le voy a colocar este aeonium kiwi, que se ha puesto de un color tan hermoso, estando al sol directo. Miren, este es verdoso, pero aquí con el sol se ha vuelto de este color. Nos va a quedar de esta manera, y aquí le voy rellenando por este otro ladito, lo voy consintiendo de esta manera, para que me empiece a hacer juego con estas otras plantas. Bueno, en esta parte de atrás, en esta partecita de aquí, voy a conseguir una planta de este color, que va con una abrilla a las once, y esta capitela. La voy a colocar de esta manera, ya que esta también es una suculenta, que nos va a empezar a dar flores casi todo el tiempo, y abre todos los días. Entonces la vamos a colocar de esta manera, la voy consintiendo de este lado, y nos va quedando así. Aquí por este lado le voy a colocar estas dos, le voy a subir un poquito el sustrato, la voy a colocar de esta manera, para que ustedes vean que va quedando llenito. Aquí también esta nos va a deleitar con sus colores, de esta manera. La vamos consintiendo hacia los laditos. Aquí a veces me gusta trabajarlo casi que con la mano, para no ir a estropear nuestra planta, ya que después de que la tengo fija, ahí sí le empiezo a colocar de esta manera. Hay personas que a veces cogen muchas prácticas para empezar a colocar este sustrato, y la vamos colocando de esta manera. Bueno, miren, acá ustedes pueden rellenar también con otro tipo de plantas, así sean de porte rastrero, también ayuda muchísimo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta otra, que la voy a colocar a este ladito. La voy a colocar acá como para en la mitad, voy a correr esta un poquito, y a esta la voy a dejar aquí en este lado, para que se me vea un poco más llenito. Aquí a esta la voy a dejar de este ladito, para que me empiece a llenar todos estos espacios. Bueno, aquí ya tenemos esta partecita, ya casi hecha, entonces ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un sedum oro, entonces vamos a partirlo. Le voy a sacar por pedacitos, de esta manera, y lo voy a ir colocando por los bordes. Así, de esta manera. Aunque este, por ejemplo, si no tienes tanto sedum oro, simplemente vas colocando los pedacitos, y este prácticamente se va llenando solito. Así que no vas a tener problemas si no tienes tanto sedum oro, sino simplemente colocas pedacitos, y con el pasar de los días, este ya se va llenando casi que solo. Bueno, aquí también le voy a colocar este toque de sedum oro, para que ustedes vayan viendo que se va llenando de este color, y también le da un color bonito entre el rojo, este que es grisoso. Y aquí, en este ladito, le voy a colocar toda esta parte para que me vaya consintiendo al Aeonium kiwi. Bueno, aquí en el centro tengo este sedum pra de alto, que es el que se nos pone todo feíto cuando lo tenemos en semisombra. Como esta es una planta que prende prácticamente muy fácil, entonces ¿qué hago? Yo le corto los esquejes y empiezo a colocarlo de esta manera. A este le va muy bien en el sol, todo este tipo de plantas. Lo puedo cortar y voy formando como unos grupitos de este sedum pra de alto. Fíjense que al tenerlo al sol directo, este va tomando esos colores bonitos, no sufre de cochinilla, también le encanta la ventilación, y algunas personas también le llaman el jade pra de alto. Aquí ya es opcional si le quieres dar un toque con piedritas blancas, con piedritas de colores, o simplemente con gravilla, o solamente lo puedes dejar de esta manera. Todos estos colores te van a dar un lugar muy llamativo, una parte muy bonita donde te van a brillar, y también lo puedes empezar a cuidar de una manera bastante fácil, lo llevas al sol, si no tienes sol de las mañanas o sol de las tardes, y también lo puedes tener en un lugar al lado de una ventana, y este te va a mantener los colores.